hola hola aquí estamos nuevamente con ustedes son los chapulines sd mira que chula de bonito y aquí nos encontramos nada más nada menos que con deis y con nelson al fondo más al fondo a la chelita más al fondo acá este leonel hola aquí al otro fondo emeralda ahí al fondo ni se mira quién es claudia bien te mira hacia yo se recorda que de una cosa y otra pero todo eso todo hecho ya no no tengo más porque ahora viene algo muy importante para todos ustedes gracias por estar con nosotros siempre en nuestros vídeos así es pero puro dj 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 alfred alfred hoy acá en la placería vaya mire este este día ahora este va a haber un concierto acá nuevamente pero vamos para adentro allá me escucho mejor sí ahora viene a continuación un bonito un bonita una bonita presentación de todos los chicos y las chicas acá de los chapulines sd bailando 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 así es que calentando las gargantas así es que 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 9 a tener tenemos allí y gracias por todas las personas que siempre lo están comentando se las agradecemos mucho y esperamos siempre ese apoyo que siempre nos den su like su bonito like ahora es otro idioma esta calamarda vaya ahora tu mejor tu mejor voz digamos si vos fueras una animadora de un programa de que manera lo hicieras como hicieras gracias gracias de que manera lo hicieras vos para sentirte más segura más así dinámica más así alegre más con todos los poderes como lo hicieras así arranquela hola hola mi linda gente bienvenidos aquí bueno es un video más esperando de que nos acompañe en esta linda serie que vamos a estar aquí haciendo lo mejor para que ustedes se queden ahí desde su casita disfruten estos videos que Diosito me los cuide un saludo especial para todos bueno ahí está la presentación de Esmeralda y ahora corte corte cortamos bueno esperate esperate vamos vamos si no porque ellos bueno tenemos a Erika Carolina vaya así Erika Carolina la llevamos y que ella va a hacer la anfitriona, la que va a presentar el programa, de qué manera lo hiciera, pero que tiene que decir un tema ah, tema un tema ¿de qué? ¿de qué? va, por lo menos cumpleaños digamos que hoy es el cumpleaños cumpleaños suyo por ejemplo de alguien más, porque es la presentadora de Leonel, vos sos la presentadora de Leonel entonces, ¿de qué manera? bienvenido, les presento un animal que ahora está cumpleaños no, tampoco no cortamos no, hombre, no, repetilo ¿de qué manera lo hiciera? ya, formalmente sin decir animales hola, buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas todas los que se han presentado a esta fiesta pues, esperándose la pasen de lo mejor ya que nuestra intención es hacerlo sentir bien y bueno, el día de ahora estamos celebrando el cumpleaños de Leonel así es de que pues si usted quiere pasar a felicitarlo por ahí pues ahí está el muchacho acepta abrazos de todo un poco solo ¡vamos! ¡hécho! ¡aleguito! ¡se volcó! bueno, ahí está ¡vamos! ¡hoy pónganle a los bichos también un tema especial! pero esperate que vamos a terminar con Carlos G. allá primero ¡vaya! ¡tenemos allá a Claudia! ¡págame sobre las infecciones! ¡claudia! ¡pónganle así el tema, digamos que hable de una presentación de la película! ¡hoy a los amarillos! ¡hoy a la presentación de la película de King Kong, eh! ¡ah! la presentación pues ¡ajá! ¡vaya! vamos a darle, ¿qué tema le damos a Carlos G. que nos presente? ¡ay! cumpleaños tuyos ¡ vamos a ver! ¡cumpleaños tuyos! ¿o de qué, pues? No disse de la graduación pues ¡vestía! vaya, del aniversario y que estábamos cumpliendo next por ejemplo, estamos cumpliendo un aniversario más de qué manera Pero parate hija Porque así tampoco Ay, eso En media hora tiene que estar sentada Vaya Ahora le he hecho tu turno a Claudia De qué manera hicieras la presentación Hoy por nuestro aniversario Con un baile sexy Ajá, primero Pero para que la gente no se te duerma Pues de qué manera lo hicieras No, es que no sé Como que no sé si ya tuviste la escuela De todo como sean desenvuelto No, porque a los bichos no les entendí No, es para que nosotros hablamos una vez No, pero vaya Ya tuviste una idea de Emerald, de Erika A mí tampoco me entendió Dale, vamos Uno, dos, tres Arranca 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 Ahora sí, voy a arrancar No, pero ahorita sí voy a hacer mi mayor esfuerzo Pues sí, porque sos Karol Jean No creo No, ahorita no soy Karol Jean Soy Claudia Claudia, va Ya te vas a convertir La morena No, con respecto a lo que vamos a hacer ahorita Ajá, digamos que el aniversario hoy vamos Por ejemplo Lo que tú quieras Ah, lo que tú quieras Ay, es que me da pena Tres horas más tarde Hola, hola, buenas tardes Mi linda gente Bueno, una vez más estamos acá Celebrando lo que nunca, nunca Bueno, tarde Ay, no, es que no vamos a hacer No, corte, corte Lo que nunca habíamos celebrado Lo que nunca habíamos celebrado Dale, dale No, no Dale, síguila Es que no, a mí me da pena Celebrando la cara ¿Cómo que te da pena? Si sos un influencer No, viste como había burlado Dame la picha ¿Sos un influencer? ¿De qué? ¿Por qué? Ajá, y mira el karma No, yo no me burlé No, solo te reíste No, yo no Ah, ¿segura? ¿Te fuiste así bien serio? Sí No, no me burlé Déjenos un bonito like Por dejar su bonito comentario Ajá No, déjenos un like Vaya, ahora Ahora, ahora William, William Porque como William Viene llegando Sí, pero a los bichos también Vaya, después lo van a hacer de nuevo a ustedes Deme la escuela Vaya, William Como digamos que Ey, ¿qué tema le damos a William? Ayúdenme Como aquí no pudieron Como las carabazas ¿Ah? Las carabazas O de lo que vamos a hacer hoy Ah, de lo que vamos a hacer hoy, William De qué manera lo hicieras Para motivar a ese público A esa gente que está ahí Hola Para presentar Ajá El evento El evento El evento ¿Qué vamos a tener hoy? Ah Y para mí está pensando Que yo soy chuchito No, mamá No pensamos eso Tú eres una niña bien bonita Bonita Jajá Jajá Sigue Ahí Hola, pues Muy buenas tardes Mis queridos amigos Este Caballero Y señoritas Niños Y niñas Este Sean bienvenidas a un A un programa Bien, bien Sí Este es un programa Sí Bienvenido al Talento Salvadoreño Que le tenemos aquí en vivo Y en directo Ahí Todos los chapulines Van a estar ahí En conciertos No se pueden perder Ahí Desde el primerito Hasta el último Ahí vamos a estar pendientes Así que Dejen su like Y su comentario Hip hip hurra Aplausos para William Vamos a ver a mamá Daisy ¿Qué tema le damos a mamá Daisy? ¿Qué le damos? ¿Ah? El del gato Si Cada ¿Qué le damos a mamá? ¿Ah? Los miedos amarillos O una graduación Programa No, cumpleaños Mejor Digamos que mi cumpleaños Que presente una mascota Una tienda Vaya De qué manera Usted lo va a hacer De una forma Que Pues sí Que el público Usted en vez de dormir Los va a poner más contentos Que se ponen Alé Y contentos Y que le dan ganas De brincar Bueno Bienvenidos Todos Niños Niñas Jóvenes Adultos Bienvenidos A celebrar El cumpleaños Del chapulín Bueno Ahí está Hasta A mí Chocolate Flores Carros Motos No se puede perder Esa bonita fiesta Porque van a ver Muchísimas sorpresas Y si usted se pierde Un solo minuto Y se va a perderle todo Tiene que estar pendiente Ahí De lo que va a hacer Bueno Acérdate Que le den Carros Motos ¿Qué regalos le gustaría A usted que le den? Pues regalos pequeños Como Carros Motos Flores Chocolate Tampoco Que me den No Que me regalen Sí Que me den No Hay dicha No Que me den No Que me den Una bicicleta La bicicleta no va a hacer nada O una escalera Para engranderar Ah también Piezas de dos Plantas De dos patas De dos Pedestal No hay triple Digamos De abrir Sí Igual Si se abre Sí Sí Ah Sí Pero que era Nelson Pues si estas bichas Estaban que querían Que repitieran eso Que repitieran El El Carisma Miedo Vamos a ver Nelson Miedo 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 A continuación Encontré el patito Juan ¿Eh? ¿Qué quiere? Miedo Miedo Juan 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 No pues digamos que Por ejemplo Su presentación Pues digamos que Usted No ¿Ajá? A ver A ver ayudando a todo ese público, a toda esa gente que pues está presente la gente va a un país de dormido ay te lo cansamos bueno, 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 tengan todos muy buenas tardes queridos y queridas, amigos y amigas niños, niñas, abuelitos viñetos y viñetas tatarañetos y tatarañetos muy bienvenidos a esta nueva aventura nosotros somos los Apolines USB y tenemos acá como invitados especiales a la señorita que está ahí afuera es que les vamos a dar súper divertido porque tenemos otro aniversario en los Champolines USB aplausos a la señora ahora, Leonel no, pero tal vez que este no está bueno para presentador sino que para payaso tiene más gracia que el que le vaya tiene más gracia que el que le vaya bueno, es que las dos cosas van de la mano si, el dinamismo y la presentación leonel no, mira, repetirlo hace tu presentación hace tu presentación tu presentación soy culano de estar aquí me tienen presente vengo para este evento estoy hablando va, dale pero parate, parate hay que ponérsela más fácil ajá como que le haga como que fuera como que estuviera narrando este número en pedo no, no, no hace espacio y se la puso todo el momento todo el momento todo el momento no, no le monta uno, uno, dos, tres de presentador para su manita quebrada no, digamos que presentate presentate así con una alegría es una motivación que no lo sea ajá bueno, tengan todos muy buena tarde mi nombre es Leonel Alexander Hernández Cruz con 19 años de edad ajá aquí estamos representando siempre a los chapulines S.B. lo que siempre les desea es su agrado este ¡no! 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 ¡no!